Ay, mi querido escorpionazo, ya necesitamos como que una frescura, irse al campo, irse a la playa, bueno, pero si no puedes, pues a Acapulco la azotea, ¿no? O algunas vacacioncillas, un balneario, a caminar, a quitarse los zapatos, abrazar un árbol, algo necesitas de que respires esa frescura, ese reinventarte de la naturaleza. Aunque no te guste y luego te da miedo, porque los asaltos, porque aquí, porque allá, no te la compliques. Cuidado, tú puedes hacer tu escenario en tu propia casa. Así es que echarle ganas, te veo cumpliendo lo que quieres, tienes que mover la energía, porque andabas así toda pochona de que, eh, 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 estoy cansado, que pecho, no a sacar la lengua, sino acá meterla y disfrutar del día con día y volverte muy, muy coquetona. Así es que aprovecha esta semana para hacer tus vacaciones y lograr lo que quieres, ¡escorpión!